Estamos empezando el día, nos mandaron a cargar que vayamos a una colonia Menonita Menonita para allá, rumbo a la carretera que va, rumbo a Tampico, como unos 10 kilómetros, 15 kilómetros y por allá vamos, ¿sale? Entonces vamos allá, vamos a desayunar Soto Lamadina, Estación Manuel Tamaulipal, se observa los hilos de los Menonitas Es mi primera vez que vengo a cargar ahí, ya vino una vez, pero no cargué Pues no, no conozco ahí, dicen que hay una colonia, ahí arriba, ahorita se las grabamos, se las compartimos en este video Ya estamos en tierra de Menonitas, ah sí, ahí hay una colonia, ahí se ven las casas Menonitas Se escucha el alemán que hablan los Menonitas, alemán y también escucha como que inglés Saludos desde esta colonia Menonita, bonito día, hermoso día, entusiasmo, ánimo, vamos a echarle ganas, vamos a trabajar Ya son 8.45, hoy día jueves, salimos el lunes, el lunes de nuestra población Ahí va a que cheque, como va, va el itinerario Vamos a cargar, ya nos, vamos rumbo al campo, rumbo a la parcela Casi está vacía las carreteras, no se les ve la Guardia Nacional, eh Desde cuando hubo el paro nacional, el que fue el 15 de febrero, de parte de la organización AMOTAC, la organización civil AMOTAC En vez de comentar las vigilancias, yo vi que han disminuido, prácticamente ya no los veo Zonas de Totomocle, Veracruz, ahí siempre estaban, ya no están Zonas donde se encuentran a México, Tuxpan, con la que viene Totomocle, ahí estaban, ya no están Las Zetas de, que se llaman los Hill, llegando a Tuxpan, nada, 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 nada Solo los vi viniendo para acá, en el puente caído de Altamira, Tamaulipas Prácticamente están vacías las carreteras, no sé, por qué sucede La parcela Tamaulipeca, zona Sotolamarina, ¿qué municipio pertenecerá aquí? Ahorita preguntamos, pero yo creo que es el municipio de Sotolamarina Está bien chaparrín, el maíz, casi las mazorgas están en el piso Maíz enano, están afilando las motosierras, ¿qué? ¿por ahí voy a entrar? No digan, un poco sí, se ve que sí Ah no A ver suscriptoras, dénse un taco de ojo con este menonita Para que suban los, tengo puros suscriptores, para que tengamos suscriptoras aquí Les vamos a grabar este espécimen menonita Güerazo, güerazo Dénse un taco de ojo Jajaja Cotorreo, 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 cotorreo sano La vida de campo, la pura vida de campo Aquel amigo menonita va arriba del toldo Divirtiéndose Creando contenido Y quíteme la rama porque se me raya mi Se me raya, se raya el histórico Dina Se le raya su pinturita Quíteme la ramita porque se me raya mi carro ¿Cómo no lo solicitaría, no? Ahorita le van a preguntar Ya lo apague que se vaya Me escombran el camino para no ir gastando diesel Ya cuando estés comprado le avanzamos Pues, se ve que las tierras son buenas Pero probablemente por No hubo mucha agua No está muy tupido Miren Está en las mizpas como a cada 80 centímetros hay una platita Nada que ver con Los campos Sinaloenses Las pastelas ahí por Isla Veracruz Los menonitas son buenazos para Producir Seguramente aquí fue por el ciclo de lluvia O algo, algo No Está muy Muy dispareja Muy distante Una milpa y otra milpa Probablemente se deba eso ¡Ay! Tres maquinitas para Lina Vamos a mandar unos saludos para el amigo Enrique Cázares Que vive en Yurecora o Michoacán Gracias amigo por vernos Saludo para nuestro suscriptor Carlos Gómez Que vive en Acolman, Estado de México Gracias por su apoyo Saludo internacional para Casimiro Reyes y Manuel Luna Que viven en Reno, Nevada, Estados Unidos Gracias por su apoyo El señor comprador nos trajo unos taquitos Gracias al señor Jorge Antiguamente antes cuando llegábamos me contaba mi papá Camineros grandes A la Andalanca, hasta cualquier temporal De algo Los transportistas eran bien tratados Vénganse a comer gente Y le rogaban a uno para De todo Pero esa buena costumbre ya Ya se ha perdido Ya nos tratan ahora como cualquier persona Ya no nos hace ninguna distinción Pero gracias al señor Jorge Que es el que anda aquí checando los campos Que tuvo la distinción de traernos Unos hermosos taquitos de arete y harina Los que les gustaban a mi señor padre Chulada Pero harina hecha a mano Tamaulipas se come mucha tortilla de harina Una pequeña anécdota ¿Cómo le gusta a mi papá comer tacos de harina Allí en el barrio de Tamaulipas? Los que un día estuvieron ahí Coméntenos en los videos Vale, saludos desde el campo de Municipio de Totó la Marina Aquí, solito Nadie me acompaña en la cabina Nadie viene conmigo No quiere salir el chavito Pues resultó que fueron 55 terroríficas toneladas De lo que le entró al carro Ya se ha de lado Ya se ha de lado Ya se ha de lado Ay Ay, nada ¿Se va asumiendo el terreno o qué? Sí se va asumiendo Se iba asumiendo el piso Me asustó Y aquí se veía bien de lado Es que estos no son caminos Nomás los aplanó la gente Para poder sacar la carga Algunos compañeros se han quedado atorados Envolgados Peligrosos, traicioneros Estos caminos Porque se ven secos Pero no se sabe La humedad que hay abajo Ya ha pasado muchos casos Que se atascan Y se andan volteando Otra ocasión en Navasolo, Guanajuato Mi hermano estuvo como 4 días atascado No lo podía sacar nadie En un camino ¿Casi? Sí Se la cuento, se la cuento Pues el país está bien barato Gente, yo creo que en toda la república Está así Se lo están pagando a 3.80 El campesino 3.800 la tonelada Yo creo que en toda la república Si está ahí El problema que agobia Al campesino El precio Y los usos Como el fertilizante La semilla Y todo eso Eso sí está caro Se ha bajado Hay que pasar aquí Bien centradito Porque está bien alto Nomás hicieron este camino Nomás donde se sume Se desgaja la tierra Tragedia, tragedia Miren Qué alto está Y si está cuán húmedo Aquí nomás es un terreno Dijera mi hermano Un terreno Se emparejaron Lista Se va aladeando No se vaya a sumir Y hacemos la tragedia Dejemos de grabar Y vamos a concentrarnos Con primera Ya Ahí llegó con todo Cuidado y la precocia Porque el campesino Está bien angosto Y es como un metro Un metro de alto Y enfocales para allá Para que se haga Toma sin el piso Mucha de alto Vamos a concentrar Vamos a concentrar Vamos a concentrar A la otra página Dejemos de nuestro camino Ya Ya está Marejano ¿Ya te voy a grabar? Saludos a los suscriptores Suscribanse Aquí nos andamos Recuerda Estimando a YouTube Para llevarle contenido Concedido con valor contenido con valor, para realizarnos los trabajos de forma segura compiñados vale, gracias nos pasamos del campo, traía 55 por el seguro y por la seguridad también del carro le estamos bajando porque nos cambiaron la ruta no vamos a Nuevo Lizaba por Palenque porque vamos a Comitán, por allá arriba, Pura Sierra le vamos a bajar está listo tarde, llegamos aquí a las 12 y media 12 para allá es otra ruta hay que subir por todos los lagos tierras, Comitán San Cristóbal Comitán y Pura Sierra ahí sí, yo tengo miedo con este peso, la temperatura, los diferenciales a ver cómo nos va directo para las aventuras de Youtube aquí estuvo las aventuras de los ramellitos maniobrando para encontrar el peso correcto desde Toto la Marina, gente oscura, gente del trabajo que no se agüita saludos dale gente de Guatemala allá vamos no se agüiten, allá le llevamos de comer en esta ocasión en esta ocasión es para los animalitos lo que llamamos maíz amarillo 5 y media de la tarde llegamos aquí a las 12 y apenas nos liberaron ya le echamos su camuflaje llevamos este pexil su camuflaje no se lo quites pues continuamos ruta continuamos ruta para que ya fuéramos lejos pero apenas se reflejó el dinero vámonos vámonos ahorita les contamos algo que les íbamos a contar allá pero en el campo ya nos lo contamos olva de la que levanto paso unas chifras sirve dado como a 120 en la terracería les voy a empezar a contar pues hay mal precio en los granos de 1800 pobres campesinos y los insumos muy caros y aquí en esta región en esta compra que estábamos donde compran pues tienen ahí el sorgo no hay ventas no hay ventas no les quieren comprar tienen trigo tienen maíz pero no hay quien compre así de triste está la situación para los pobres campesinos 129 kilómetros marca ahí la señaleta la estación Manuel Tamaulipas yo nunca había visto tan barato los granos nunca nunca el coyote de aquí lo compra para 3800 la tonelada y aparte a las personas que dominan ya saben que casi todo el país está dominado por por personas yo omito su nombre le tienen que dar 100 pesos por tonelada para que dejen mover el grano y si no pues a uno le pasa cosas en la carretera hasta te pueden desaparecer el carro o incendiarte entonces esa gente gana sin hacer nada aquí 5 mil pesos las 100 por tonelada llevo 50 5 mil y ya para el el coyote que lo viene a ver el campo y hace todo el movimiento las conectividades entre el comprador y el campesino ya nomas le quedan 5 mil pesos gastos de de esto y lo otro pues ya nomas 5 mil los otros 5 son para la gente que no hace nada todas estas son tierras menonitas miren ahí va un güerazo ahí va otro güerazo se extienden y se extienden y se extienden los menonitas y bien chalán bien cuajado bien cuajado recuerden en esta ocasión vamos al mando del histórico DINA DINA 95 de los amigos Los Ramiritos Carnechan estado de Chiapas hay que subir ahorita Tampico Tuxpan Veracruz Minatitlán ahí tendríamos para Tucla Gutiérrez subir San Cristóbal Comitán y ya para allá ya casi le vamos llegando a aquella región a las tierras del amigo del legado del guerrero vamos a pasar por su pueblo a ver si por ahí lo podamos saludar al Chaciste estos paisajes tamaulipecos no está haciendo nada de calor nada estamos a mediados de abril no, a cinco de abril nada 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 de calor hay sorgos por aquí hay maíces ya estamos llegando a Villalama saludos a la Guardia Nacional que se ponga a trabajar que defienda a los ciudadanos sorgos por aquí sorgos por allá maíz por aquí maíz por allá está barato está barato pobre cafetino recuerda nos veníamos preparados para este viaje nomás era Tampico lunes este mismo lunes reportarnos y cargar para nos veníamos preparados para realizar este viaje nomás era tirar martes maíz en la noche cargar y estar viernes le estoy casi entregando maíz allá en el pueblo maíz de Tuspal pero como vieron en el video pasado no lo pudimos vender y se originó esta nueva historia de venir a sacar Reynosa y recordaron que cargar esto no estaba planeado no estaba dentro de los planes con la piscina de la zona el estueto el llamado Tuspal es un fragmento de la historia de los rápidos este DIN A95 fue adquirido por mi papá fue adquirido en el 2011 traía un N14 select normal no plus traía una caja creo que de 13 el motor por falta de aceite lo daño vomito vomito el nombre pero fue mi hermano normal ajaja ya sabe que es bien destructor cariñosamente bien destructor se desvieló se le puso este motor plus y después se le quitó la caja Metric 10 Metric que es una chifra de esta caja y se le pusimos esta caja de 18 que probablemente sea una 149 no creo que sea una 169 llegamos un poco a la mamá pero jala hermoso hermoso la cajita jala muy bien quizás tu libraje sea abajo no lo sabemos pero jala muy bien caja de 18 ha sido un nuevo trailer aquí se están haciendo dice mi compañero Edgar que quiere ser trailero ya lo inspiré a que sea trailero praderas de sorgo praderas de sorgo praderas de sorgo ayudo que bonito atardecer que bonito que ternudita de paisaje ahí estaba la agüita y se veía hermoso cuando reflejaba la luz desde el 2011 este carrito está con nosotros el primer día que lo compró mi papá mi papá que era muy alegre para festejar la compra venta echó sus botellitas y que lo viene a accidentar en el pueblo llegando al pueblo no vio la curva mi señor padre en aquel tiempo se le cambió la parrilla el cofre y la salpicadera luego le pudo suspensión de aire mi papá y desde entonces lo tenemos desde el 2011 la noche ya se está apagando el jueves 5 de abril 50 hay que ir a 52 para llegar a la estación Manuel casi llegando a Villalda está en esta sierrita pero está la carretera está cuan 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 dale con mucho cuidado a la de esas y acuesta uno el remolgue kilómetro 50 carretera federal 180 que corre de el entronque de rayones allá por San Fernando Tamaulipas y acá va el estación Manuel Tamaulipas se suerce la caulita se me apagaron las luces de la caula y sabe que habrá pasado al rato lo solucionamos ya llevamos con intermitentes pues ya se hizo de noche ya la siguiente toma serán de noche cierre instantes de llegar a Villalda 9.30 de la noche kilómetro 55 para llegar a Tampico carretera Monterrey Tampico vamos a parar aquí en Cuauhtémoc la estación Cuauhtémoc Tamaulipas a comernos unos taquitos de harina y avanzarle pero bueno como les decía esta fresco no esta haciendo calor esto ayuda al desempeño de los componentes mecánicos y desde luego las llantas vale buenas noches Viva la dificultad no se ya no quisieron prender las luces se quemó un fusible y la vuelva a poner y se vuelve a quemar agarro un corto agarro un corto agarro un corto este, ya, solucione, vamos a ver si prende, si prende, si prende, no pues si, está prendiendo todo, vamos a jalarnos aquí de Guadalupe, Tamaulipas, vámonos, anoche cruzando Altamira, Tamaulipas, pasando por el histórico barquito de Altamira, Tamaulipas, quien no lo ha visto, quien no lo conoce, muy famoso, el barco de Altamira, símbolo de la ciudad, aquí, en la caseta de Panuco, deja empeñada una herramienta, pues no me la dieron, por razón de que no está la chica, la cajera que se quedó con mi caja de herramientas, bueno, continuemos, sigamos viajes, sigamos ruta, aquí en esta subida, muchos les han descombatado el carro, muchos patinan aquí, recuerden que en un video les contamos que el Friarán aquí fue donde se nos levantó la grúa, en el video titulado nos robaron los de las grúas, aquí venía subiendo, eran dos de la mañana, tripulado por el señor Mostaza, y no sé qué pasó, qué se hizo, qué hizo, yo creo que fue falla del chofer, aquí cuando está lloviendo, derrapan los carros para subir, Pueblo Viejo, Veracruz, Límite, con Tamaulipas, exactamente ahí fue donde se fue la falla del Friarán, no sé si se rompió la cruceta, se zafó un tornillo de la cruceta, quién sabe, pero se desarmó el cardán, lo echó para atrás para orillarse, y se rompieron un par de celdas, y ahí ya no se pudo mover para nada, con lo que cobró la grúa, y las muelles, y el tornero, y todo, gastos para venir, casi se gastaron 80 mil pesos, ya saben, desde abajo, cuando hay una subida muy pesada, desde abajo, bien aseguradito, aquí vamos subiendo con cuarta, con cuarta y con caja de 18, pues ya está, ya está elevado el carro, pues ya lo va a jalar la grúa, va a venir otra grúa a posicionarse, y subir el remolque hacia arriba, y ahí empecemos nuestra historia de restaurar, y reparar lo que se dañó, 15 minutos para la una, y a Michalán Dormilón, ya lo vamos a mandar de regreso a nuestro pueblo, ahí viene el 660 con su nuevo chofer, el 1028 vía, así lo conocen, como el 1028 vía, y lo voy a mandar con él, se acaba la aventura para este niño, salimos lunes por la mañana, nos dio un carro de nosotros que iba a Morelos, con Lorgos de Campeche, estábamos cargados en Tecamachalco, con Salvador, y descargamos y nos venimos para acá, como supieron la historia en el video pasado, entonces se le acaba sus vacaciones, a mi amiguito, a mi amiguito Dormilón, que quiere ser trailero, Michalán que quiere ser trailero, a ver dónde nos encontramos, el otro compañero, el 660, que trae el material, que no pudimos entregar, por bajo nivel de calidad, y el viaje que vamos a llevar de regreso, también, o sea, vine a realizar ese viaje, que no hemos cumplido, con ese cargamento, a ver dónde la pasamos, nos tocó la primera talacha de la noche, dijo el talachero, tu llanta ya no va a servir, pues ponle un tip-top, así me la llevo, y anda, hasta la fecha que estoy editando, sigue trabajando esa llanta, pues nos encontramos en la gaceta, que está antes de Tuxpan, mi charancito, se lo pasé al Kingor 660, a partir de este momento, continúo solo, estamos dejándola a México Tuxpan, y agarrando rumbo a Veracruz, sobre la Totomoxcle, para las seis, no hemos parado, llevamos buen ritmo, aquí ya cruzando, vamos a cruzar el río Tecolutla, sobre la pista, este río que pasa, enfrente de la población, que es Gutiérrez Zamora, ahí está, el caudadoso río Tecolutla, no se ve, 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 el reflejo de la luz, acá está bien, acá, amaneciendo, traemos tres llantas, un poquito bajas, lo malo de venir, por las autopistas, es que casi no hay talleres, de reparación de llantas, y yo no traigo, manguera para echar aire, está en el carro, que comúnmente traigo, por eso es bueno, siempre traer manguera, pero ahorita en la próxima, que ya ontí por la libre, en pega de la torre, ahí vamos a poner, al sí nuestras llantas, es el único contratiempo, que traigo hoy, hasta el momento, y voy a pasar a engrasar, en Sayula, Veracruz, me voy a salir de la pista, embarazando por isla, a ver si por ahí, saludo a mi hermano Héctor, que ya va un poco para adelante, a ver si los puedo saludar, y engraso en Sayula, y me vuelve a incorporar a la pista, como vamos a subir, muchas sierras, rumbo a San Cristóbal, Comitán, y más para allá, pues necesito que, esté lubricado, los cardanes, ya tiene algunas semanas, que se lubricaron, pero, constantemente, se tienen que estar lubricando, los cardanes, no vaya a ser que, nos quedemos en la sierra, por falta de lubricación, de un cardán, este carrito, anda localiando, ahí en la cervecera, pues no hay tantos problemas, y nos lo trajimos, sin haberlo engrasado, allá en Castilla, lo vamos a hacer, ahí en Sayula, listo, ya vamos sobre la que va, a Vega de la Torre, y dejamos, la que iba para nuestra región, para, a la derecha, tendríamos que haber agarrado Martínez, si es que íbamos para nuestra casa, pero no, como vamos por esta ruta, tenemos que agarrar esta, hermoso amanecer, de, creo que 5 o 6 de, de abril, 5 o 6 de abril, ya no se ve, solo sé que es viernes, y me salí de mi casa el lunes, hermosísimo, hermosísimo amanecer, bendito sea Dios, por un nuevo día, gente, hay que echarle ganas, ahí ya se ve el mar, el Golfo de México, hermoso amanecer, por las tierras veracruzanas, aquí está todo verde, verdecito, verdecito, por la zona de Nautla, este es un tramo nuevo, muchos quizás no lo conozcan, pero se acaba en Vega de la Torre, antes teníamos que ir por ahí, costeando por Nautla, pero está así, está feo, nada más que está cara la caseta, probablemente esto ya lo, futuramente lo hagan hasta, hasta la ciudad de Cardel, esta carretera, solo llega, a Vega de la Torre, ahí, normalmente aquí, por la Libre, pasando por Laguna Verde, por esas curvas, cerca del Golfo de México, 3 talachitas, que vamos a hacer aquí, ahí está el hoyito, 1, la de aquelado 2, y la de la jaula 3, a ver si se salvan las llantas, después de haber reparado, 3 llantas, a ver si aguanta, porque una, ya está muy resentida, a ver si aguanta, a ver, no vamos a tener que comprar, vamos a tener que ir prevenidos, donde encontremos que hay llantas nuevas, vamos a comprar un parcito, allá en el domicilio, tenemos, ya las nuevas de este carro, y las de otro carro, ya, es justo, ahora si se van a tener que cambiar, porque ya están muy resentidas, adiós, Vega de la Torre, ahí está, adiós, continuamos, continuamos ruta, un día pasé a comer ahí con mi hermano, íbamos de compoy el año pasado, también con el tío Haroldo, y otros camaradas, pasamos ahí, ahora si vamos a las presiones correctas, el calor está fuerte, vamos a tener nuestro cuidado, de ir a una velocidad moderada, revisando la temperatura de las llantas, porque si no se sube la presión, y la presión hace que se revienten las llantas, y también los pases que tienen, se llegan a despegar, es un enemigo, el calor para las llantas, es el peor enemigo, aquí tenemos el Golfo de México, haciendo acto de presencia, ay, que hoyito está aquí, pues ahí tenemos el Golfo de México, ahí estamos a punto de llegar, hasta la núcleo eléctrica, Laguna Verde, bonito color del Golfo de México, color verde turquesa, nos faltan 100 kilómetros, para llegar a Veracruz, 90 kilómetros, qué bonito color, qué bonito color, boca de loma, se llama aquí, y ahí dice a la derecha, Plan de las Hallas, un día mi hermano, me llevó a trabajar allí, cuando tenía resto de excavadoras, esta carretera sale a Jalapa, bonito panorama, mucho árbol rosadito, con flor rosada, son las cosas bonitas, de las que se disfruta, hacer trailero, de unos diferentes panoramas, pasando la famosa Palma Sola, cuentan que de aquí para adelante, entonces el tramillo, en la noche, es muy inseguro, mucho asalto, hay un mirador ahí, de vidrio, ahí está la hermosura, del mirador de vidrio, boca, boca andrea se llama aquí, hermosura, bien bonito, que hermosura, que chulada, seguimos ruta, seguimos ruta, adiós mar, algún día vendremos con la familia, ahí, a Poca Andrea, que está bonito, ay nanita, central nuclear, un cráter, como zona volcánica, ahí está la laguna, de la central nuclear, de Laguna Verde, ay nanita, central nuclear, de Laguna Verde, Veracruz, no vaya a explotar, y nos acabamos, con el DINA, la única laguna, núcleo eléctrica, que hay en el país de México, si hubiera una falla, en los reactores nucleares, sucedería, como en Chernobyl, un desastre nuclear, hermosos árboles, hay aquí, lo mismo que había, el otro día, en la región Tuxpan, se veía rosa, la región Tuxpan, una hermosura, los ojos, más bien, el celular, no plasma lo que ven los ojos, corrijo, corrijo, lo que ve mi ojo, toda la vida, con los ojos, y ya dos años, con un ojo, y pues, se acostumbra uno, a decir, los ojos, cuando debe ser, el ojo, como cuatro lagunas, y tiene como la forma, como de, como de cráteres, y me parece que aquí, hubo mucha actividad volcánica, y eso eran cráteres, yo digo, búsquenlos en Google Maps, y los van a ver, que tienen, la total forma, o fisionomía, de un cráter volcánico, pero, son lagunas, singularidades de la naturalidad, otra, de las que les cuento, que parecen, cráteres, pero colindan con el mar, y ahí ya está, ahí donde se une mar, con aguas dulces, se les llama, bocanas, si, bocanas, bueno, espero no equivocarme, pues vamos bien, con el ánimo, no llevamos sueño, al desayunamos, super bien, cenamos, y lo que me hacían, las alachas, me recorté en la silla, y me quedé dormido, como media hora, y esa me dio la de sueño, ya me dio fuerza, mira aquí venimos, así, sin nada de sueño, administrando el tiempo, pero donde me vuelva, me des sueño, vamos a dormir un rato, para engañarle el cerebro, y hacerle creer que, que dormimos, un cafecito, nos echamos la noche, nada más, y con este venimos al cien, como siempre, con la voluntad, de trabajar, de hacer, con seriedad y responsabilidad, el sagrado trabajo, de ser operador, nos la tomamos en serio, con mucha responsabilidad, como sagrado, el trabajo, no venimos jugando, venimos echándole profesionalismo, toda la atención, toda la precaución, y todos los cuidados, para que, no ocasionemos un accidente, ni nosotros, ni ellos, los pequeños caracolitos, como se dice, coloquialmente, lo malo, pero también hay que platicar, lo bueno, en la gasonería, que está en la caseta, para pasar, a la antigua Veracruz, los baños, tienen aire acondicionado, la administración, mis respetos, están hermosamente limpios, a una de la tarde, todavía no somos 24, no me acuerdo, creo que salimos, creo que a las 6 de la tarde, pues ya estamos aquí, la gaseta de la antigua, vamos, así delatamos, pasamos al baño, estiramos los pies, revisamos llantas, todo bien, continuamos, continuamos ruta, continuamos viaje, y estamos en la peligrosa carretera, Cozumalopan, vamos a guardar el teléfono, y vamos a guardar otras cositas, para que nos vayan a ver, los rateros, estamos en el kilómetro 80, de la carretera, que va a Villahermosa, aquí donde se han suscitado, asaltos, cuando estampado el tráfico, vamos a echar diésel, ahí en Pato del Toro, es el único que hemos perdido de tiempo, y aquí vamos, ya pasando la gaseta de Cozumalopan, pero ya somos mucha gente, ya no cabemos en este mundo, kilométrica la cola, para pasar la gaseta de Cozumalopan, ya llevamos, estamos completando 24 horas, que salimos de allá, y no le hemos parado, todos los ratitos de la talacha, y en lo que metí en la talacha, nos dormimos media hora, y el cuerpo ha respondido bien, no me ha dado sueño, sueño ni me he metido cantado, continuamos ruta, vamos en isla, mi hermano me está prestando una llanta, ya mi llanta que puse allá, en donde vieron el video, ya no sirve, ya no servía, me va a prestar mi hermano una llanta, por eso me salí de la pista, me incorporé aquí a isla, y también me va a hacer convoy, y vámonos, a Nuevo Orizaba, primer viaje, debutando, no me quiso esperar, a ver si te lo alcanzo, adiós, buen camino a Nuevo Orizaba, y yo voy a Carmechan, por Tuzla Gutiérrez, 10.42, día, viernes, estamos en, Isla Veracruz, mi hermano ya me dejó, ya se fue, ya se adelantó, vámonos, continuamos ruta a, Carmechan, Guatemala, vale, en nombre de Dios, vámonos, queridos compañeros, saluditos, desde, el desierto de Sonora, aquí vamos con el buen avance, hacia el parte de las florestas, a ver si le amanecemos, de aquel ladito, primeramente Dios, claro que sí, saca la manita, patas, guía, ¿qué onda carnal, donde andas? Mostacita, saludos, 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 con la buena nochecita, ya vamos tarde, pero que tiene, hay para el canal de los, las aventuras de los Ramiritos, ahí les encargo, saludos, y seguimos, ya es el día sábado, dos de la mañana, subiendo el puente Dovalí, que cruza el río Cozajal, con el río Cozajal, ya llevamos más de 24 horas, de camino, desde que salimos, desde aquellos almacenes, allá en el municipio de Toto, a la Marina, como en una hora y media, una hora, tardaron en repararme la llanta, sanamos, y me he acostado a dormir, y con esa hora, pues ya nos refusimos, aquí venimos prácticamente bien, con esa horita de sueño, no hemos tomado ni café, ni nada, en esta noche de sábado, no hemos tomado café, semanas y meses pasados, estuvieron haciendo unas kilométricas, filas, que se le estaban dando mantenimiento, al puente, continuamos ruta, continuamos ruta, y aquí dejamos la carretera, que va a Villahermosa, agarramos a la derecha, a Dusla Gutiérrez, tomamos la 145, a Dusla Gutiérrez, y dejamos la 180, vale, son 2 y media de la mañana, así vamos a descansar un rato, son las 4 y media de la mañana, una hora y media que dormamos, y ya desayunamos, si ya no, ya no la armaba para llegar aquí, ya no buscaba donde, a orillarme, a dormir, 4 y media de la, aquí están, va a descansar, 9 de la mañana, está saliendo el sol, continuamos, continuamos viaje, desde la carretera, super a Dusla Gutiérrez, kilómetro 120, carretera de cuota, 145, la ruta 145, a Dusla Gutiérrez, desde aquí los saludamos, mi gente, continuamos viaje, rumbo a, la zona chapaneca, Carmechan, no sé dónde sea, pero ahí, acompáñenos, continuamos el viaje, en el que traemos, maíz, 50 toneladas, al mando del, Dina, del histórico Dina, de los amigos rameritos, acompáñenos gente, vamos a un pequeño pueblo, que se llama Carmechan, que nunca hemos ido, vamos a subir, por Dusla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, y los pueblos, que siguen para allá, acompáñenos, aquí vamos, en esta aventura, trailerística, diviértanse, conozcan y aprendan, y no olviden, su poderoso, like, su comentario, y su suscripción, gente, dale, bienvenidos, bienvenidos, vamos, nos vemos,